Gracias por ver el video Siempre tuvimos la reflexión de que es importante subrayar también defectos en las sociedades Y uno de los grandes defectos que tenemos es la sociedad patriarcal que tenemos Hasta nuestros abuelos y padres que eran los más buenos del mundo eran machistas Y esta canción se llama Revolucionades Recoge un poco a través de la historia algunas luchas Algunas cosas que he leído a través del gran libro de Galeano que se llama Mujeres Y se llama Revolucionades ¿Se escucha? No soy tu costilla ni soy colchón de tripas Indigno el genocidio en nombre del Padre No la sangre humanita que te dio la vida Tú me hiciste esclava por ser negra y ser mujer Dios en nuestro vientre para llenar tu corral Orilla perdóname mi hija no nacerás Dioses y patriarcas mutilando a la mujer Serás esposa y madre en silencio sin quejarte sin placer Grito contenido en tus entrañas Quiere florecer Dime que se siente tener vida en tu interior América, Pachamama, tan fecunda como vos Carquero, guarnicita, sin ti No hay revolución Partio Mario y Lucha Frida, Mercedes y Violeta Madre Teresa Goldman, Rosa Park y Luxemburgo Espíritus tan libres que por siempre renacerán Impunes se creían robando el fruto de su amor Te plastean de pañuelos abuelos con ganas de dolor Descansen en pasillos nuestros nietos Aparecerán las madres de franza mayor Que nadie se duerma sin justicia por maridad Maricones escondidos dándole palos al amor La violencia, ese miedo a la mujer Que se liberó Dime que se siente crear vida en tu interior América, América, Pachamama, tan fecunda como vos Carquero, barbicita, sin ti No hay revolución La violencia del hombre La violencia del hombre es el miedo del hombre a la mujer sin miedos Bueno, este... Vienen cansadas ya desde el miércoles vienen, ¿no? Así que, bueno, qué lindo, qué lindo que siga Este... Vamos a hacer un par de canciones más Tres canciones más Y bueno, vamos a dejar que los chicos de stand-up sigan Yo con esto estoy muy contento que hayan pensado en mí Para la invitación, para este momento Vamos a hacer un poco de palmita, un poco de agite Porque están todos muy así, muy duritas Un curito fácil, a ver si me acompañan Hay que hacer así nomás Fácil ese A ver, un poquito Yo no pretendo que el dolor te sea ajeno Que no sean de miel tus momentos Solo que sepas que la vida también es eso Oh, 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 oh Nunca no te explico que son nuestros sin elegirlos Nos harán llorar por largo tiempo No es tan tercero en fin, al más bien, un nuevo comienzo No hay caminos que no tenga espinas Y espinas que no tengan rosas Agarra fuerte mi mano preciosa Y escribe tu propia historia Como te digo de amor, mírame Ya sabes, cuenta conmigo Si tú sonrías mi vida y camino Donde colores es el destino Convierte el frío invierno En la primavera donde renacimos Vamos a vivir el camino Solo se muere lo que no era cierto Renacerás del sufrimiento Deja suelta y perdona mi vida Tan solo goza Corta las cuerdas Suéltales, amarras Odiar tan solo Es triste y te marca Tú eres tía de mujer con alas Tan solo viaja No, 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 no Mujer fusil, mujer ternura Madre, mamita, compañera, revolucionas mi vida hermosa, mi guerrillera. Como te digo mi amor, dígame, ya sabes que estar conmigo, si tú sufrís mi vida el destino, de colores es el camino, convierte el frío invierno, en la primavera donde renacimos, vamos a vivir el camino. Bueno, todavía están frías me parece, vamos a tener que ir subiendo, cumbia, amare sur, algo de eso. Bueno, ¿cómo no vamos a cantar a esa mujer que nos dio la vida? Esta es una canción de Peté Coca de Abascal, seguramente lo conocen, se llama Como Páscaros en el Aire. Las manos de mi madre, parecen páscaros en el aire, historias de cocina, entre sus manos heridas y hambre. Las manos de mi madre, saben que ocurre por las mañanas, cuando va a ser la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre, llegan al patio, desde temprano, todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelan, junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida, y la construyen con el trabajo, arde la arena, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, me representan un cielo abierto, y un recuerdo añorado, y trapos calientes en los inviertos. Las manos de mi madre, llegan al patio, desde temprano, todo se vuelve fiesta, cuando ellas vuelvan, junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida, y la construyen con el trabajo, arde la arena, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre, llegan al patio, desde temprano, todo se vuelve mágico, se vuelve mágico, se vuelve mágico, se vuelve mágico. Gracias. 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 A esta semana que se ha vivido en todo el mundo y también una fecha conmemorativa también y de reflexión para todas las mujeres en todo el planeta. Gracias. Vamos a recibir, no sé si está todo listo para allá atrás, a quien promueve esta actividad y que también ha desarrollado la temática aquí en la Coda Carbonífera, a Luciana Rosales, quien va a hacer la introducción, va a hacer la presentación de esta actividad de stand up donde se van a presentar varios monólogos aquí en el escenario del Centro Cultural. Gracias. Recibimos a Luciana, si está por allí, Luciana Rosales, un fuerte aplauso para ella, va a hacer la introducción de esta actividad stand up y también va a presentar un poco también la temática. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, somos poquitos, pero contentos de estar acá, me imagino. ¿Están contentos? Sí. Buenísimo. Si quieren, pueden acercarse un poquito más acá. Así no nos quedamos así tan lejos. Voy a hacer una pregunta. ¿Conocen lo que es el stand up? Sí. ¿Sí? Levanten la mano a quien no vio nunca un show de stand up. Uno por acá, por acá, por acá. Tenemos algunos vírgenes por acá. Claro, lo que es el stand up, ¿no? Sí. En la vida personal de cada uno no nos vamos a meter. No se preocupe, señora. Ya la veo ahí con un chucho, ¿no? Le agarró como un... No se preocupe. No, la vamos a quedar mal. Bien. El stand up es esto, ¿no? Es un humorista adelante de la platea. La platea serían ustedes. Micrófono y algo que contar. ¿Sí? Hoy vamos a tener acá en Río Turbio cuatro humoristas que se van a presentar. cuatro especímenes raros que se van a presentar, que vienen a hablar de cosas muy particulares que les suceden, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres que veo acá. Se van a sentir un poco identificados. Porque ustedes se rodean generalmente de mujeres, ¿o no? Sí. Estás al lado de una, por favor. Bien. Le comento. Un show de stand up es así. Una presentadora, en este caso soy yo, es lo que tocó. ¿Sí? No había otra. No había otra. Tuve que venir yo. Hay dos reglas básicas del stand up. La primera es, si se van a reír, ríanse para jugar. Sí, nada de esa risita para adentro. ¿Vieron que por ahí uno se ríe? No. Esa risita no. Necesitamos que la risa salga para afuera. Sí, si es fingida también vale, no importa. Porque viste que aguantar la risa no es bueno. Uno aguanta, aguanta, aguanta la risa, en ese caso es como el llanto. Aguantás, 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 llega un momento que explotás. ¿Viste? Te pasa con el llanto. Bueno, con la risa es lo mismo. Aguantás, aguantás, aguantás y después te cagás de risa en cualquier lado. Así que, para evitar eso nos vamos a dar la risa acá. ¿Sí? Esa es la primera regla. La segunda regla es, si mi compañero de al lado se ríe, nos reímos todos. Seamos solidarios, no vamos a dejar a una sola boluda riéndose. ¿Sí? Porque pobre, ¿no? Entonces, si se ríe uno, nos reímos todos, lo mismo aplica con el aplauso. ¿No? Porque a veces uno cuenta un chiste que está muy bueno y se les da por aplaudir. ¿Sí? Entonces, si alguien aplaude, perfecto, me gusta, me gusta el público espontáneo, inteligente, que entiende todas las consignas, me encantó. Bien, no me presenté, me presentó acá el amigo, mi nombre es Luciana Rosales, vengo de Río Gallegos, tengo 32 años, soy actriz, que ya es un quilombo. Soy actriz y encima me dedico al humor. Otro quilombo más, imagínate. Reunión de amigos, ¿a qué te dedicas? Ah, soy humorista. ¡Contate un chiste! No. No, o sea, yo voy a contar el chiste cuando yo tenga ganas. Porque los humoristas somos jodidos. No es que vamos por la vida haciendo chiste tras chiste, no, no, no. Nosotros ahora decimos chistes cuando tenemos ganas. Si no tenemos ganas, somos los peores. ¿Sí? Aparte, yo tengo que explicar todo el tiempo que me digo, como que tengo que demostrarlo, ¿no? Si yo no cuento un chiste nadie me cree que soy humorista. Porque con esta carita... No, a mí en la repartición de caras me tocó la cara de culo. Tremendo. Yo no veo a mi mujer, me carita de culo todo el tiempo. Entonces, cuando digo que soy humorista nadie me cree. Pero bueno. Claro. Soy humorista, me dedico a esto. Y hoy venimos con un grupo que se formó después de un taller de stand-up. ¿Sí? Ahora vamos a presentar al primer humorista. La primer humorista. Porque venimos dos mujeres menos él, que ya lo van a conocer. Primero humorista, una piba muy particular. ¿Sí? Presten atención. Tiene algo para contarnos bastante difícil. ¿Sí? Así que vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Yo la presento y ustedes estallan porque si no, no suben. ¿Sí? Ustedes estallan. Acá tenemos música, chicos. Tenemos para poner música. Cuando yo presento, me tiran una música ahí al palo. Así, como bien polenta. ¿Sí? Esto es así, ¿eh? El stand-up es así, relajado, improvisado. Los veo ahí también comiendo, tomando algo. Acá las señoras de adelante. Perdón, perdón. Perdón, no quise ofenderla. Mil disculpas. No, las veo ahí. Se caen de arriba y se están comiendo, tomando. Y uno acá arriba. Con la garganta seca. Tengo el culo aplastado. Tengo el culo aplastado. Salí de trabajar en las seis de la tarde y ya estoy acá. Tremendo. Pero para ustedes, ¿tenemos la música? ¿Sí? Entonces, ahora sí. Recibamos con un fuerte aplauso a Simplemente Ellas. Hola, buenas noches. Un fuerte aplauso. Qué lindo público. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Silvana, a ver, repitan conmigo, Silvana, muy bien, bueno, tengo un temita yo que creo que a más de uno le va a pasar, soy inconstante, sí señores, soy inconstante, todos tenemos nuestros demonios, nuestros defectos y virtudes, pero yo soy inconstante, ¿quién de los que está acá es inconstante? Dos, tres, muy bien, levantan la mano, perfecto, se hacen cargo, encima de eso, ansiosa, o sea, quiero hacer todo y no hago nada, ¿no? Bueno, esta inconstancia arranca más o menos ahora, en marzo, ¿no? Después de la fiesta, las vacaciones, cuando nos notamos esos kilitos de más, ¿qué hacemos? Nos notamos del gimnasio, ¿no es cierto? Como todas las chicas se ríen porque es así, nos notamos al gimnasio, y bueno, ¿cómo arranca el gimnasio? Vas, pagás por adelantado, arrancás con todas las pilas, pases libres, ¿o no? ¿Es así? Bueno, la primera semana con todo, ¿no? Arrancás con todo lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días, vas todos los días al gimnasio. La segunda semana, ya, viste, vas tres días y empezás a sentir que te duelen lugares que nunca sentiste en tu vida que te duelen, ¿es así? La tercera semana ya vas, viste, como decayendo. Y ya, sale juntadita con la familia o no, a más de uno le pasa, que se juntan, los invitan a comer y ya, le pegamos faltazo o no, es así, no vale que es así. Y aparece esa maldita inconstancia, ¿no? El asadito con la familia no lo vamos a pasar con agua, ¿es así o no? Bueno, ¿y qué hacemos? Arranca la semana, asadito, viernes, te replanteás si vas a ir el viernes al gimnasio y decís, no, ¿dónde vivimos? ¿en el sur? ¿acá en Turrio o cómo es el clima? Horrible, tenés los cinco climas del día, lluvia, granizo, frío, viento, y ya el viernes, la puta inconstancia, no vas, no vas al gimnasio, ¿es así o no? Yo odio ser así porque conmigo ni las series se salvan, las series de televisión digo, ¿no? ¿Los? ¿Ya terminó? ¿Alguien sabe? No la terminé de ver yo. Bueno, la gente como yo, inconstante, necesita esa patada en el culo, ¿no? De, dale, no dejes, vos podés, seguí. Y bueno, el otro día, esto me recuerda al otro día, me encontré con un compañero de la universidad, sí, porque también fui a la universidad, pero dejé, soy inconstante. Y me dice, sí, te siguieron llamando a la asistencia de la universidad. Y yo le digo, ¿y a vos cómo te fue? No, yo ya me recibí, trabajo en una petrolera. Bueno, gente, esto me recuerda a una frase de un tema muy conocido de Gustavo Cerati, que dice, esta inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo. Pero yo enferma no estoy, bueno, sí un poquito. Y esta noche me convierto en héroe, porque si hay algo que terminé, es este show de stand-up. Muchas gracias. Les dije que tenía un tema difícil. Igual, tranquila, Silví, 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 Silvana, tranquila, tranquila que no soy la única inconstante. Yo también soy inconstante, pero yo quise resolver este problema, porque me preocupaba, y entonces fui al psicólogo. No me resultó. Claro, porque no iba. No, y cuando iba me quedaba dormida, era un podre. Así que, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Me encomendé a Dios. Claro, pero ¿cuál? Ah, no, te olvides que soy inconstante. O sea, fui católica, apostólica, romana, fui evangélica, salí a tocar timbre con los testigos de Jehová, le recé a Gilda, a Rodrigo. Nada me funcionó. Y yo, vos sabés que yo rezaba todas las noches. Vieron que cuando uno es chiquito, la mamá te enseña a rezar. A mí mi mamá me enseñó a rezar, me decía, Luciana, vos tenés que arrodillarte al costadito de la cama, poner las manitos así y hablar con Diosito. Entonces yo, así, a todas las noches le pedí a Diosito y le decía, Dios mío, te pido que, te pido que, Dios mío, te pido que, y siempre me entretenía haciendo bolitas con el holacolchado. No, 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 no me funcionó, no me funcionó. Igual yo creo que ya me estoy curando. Hace unos años empecé a estudiar profesorado de educación inicial. O sea, maestra jardinera. Si no, una carrera que dura cuatro años, yo llevo cinco y me faltan dos. No, no, vos te reís, pero yo me siento la Llefonsi de la maestra jardinera. O sea, despacito, suave, suavecito, pasito, pasito. No, para mí es todo un logro. O sea, me faltan dos años. Nada, boluda. Ya está, me recibo. ¿Entendés? Igual es jodido ser maestra jardinera. Yo todavía no me... ¿Hay alguna maestra jardinera? Oh, la puta madre encima de mí. Son jodidas la maestra jardinera, eh. Son jodidas. Encima, no sé por qué hay como un estigma contra la maestra jardinera. Este te dice, ¿qué estás estudiando? Ah, es una maestra jardinera. Ay. Vos sí que debés tener paciencia. Sí, para responder preguntas peloturas como esas. O no, viste que siempre no me van a dejar mentir, ¿no? Acá está mi testigo número uno. Siempre hay una amiga que te dice, ay, se viene el cumple de Ornelita. ¿Vos me deslás con las manualidades? ¿Por qué? ¿Por qué? Somos maestras jardineras. No, 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 no vivimos del bricolash. No vivimos del papel maché. No, aparte como que piénsalo que en la carrera uno tiene así como materias goma eva uno. Cartón corrugado dos. No, no nos piden una maestra jardinera que nos ayude con el bricolash porque no les va a ir bien. Las maestras jardineras detestamos que nos pidan eso. Ya lo hacemos para el trabajo. O sea, demasiado. Demasiado. Igual, viste que todos piensan que cuando te dedicas a esto, ¿no? Una profesión tan noble, trabajas con niños, todo el mundo piensa que las maestras jardineras son muy dulces, amables, tiernas, cariñosas, con los chicos. Porque entre ellas son un nido de víboras. O sea, acercate a una reunión de maestras jardineras y se te van todas esas ideas a la mierda. No, aparte, bueno, igual, viste, en una universidad, en la universidad, se hizo un estudio, una investigación científica de la Universidad de Massachusetts. ¿Vieron que todas las investigaciones se hacen en esa universidad? Bueno, a mí me da una intriga de conocer esa universidad. Todo se dice ahí en la Universidad de Massachusetts. En la Universidad de Massachusetts hubo una investigación en donde determinaron que las mejores amantes eran quién. Las maestras jardineras. ¿Lo sabías? Te estoy dando un dato buenísimo. De acá, ¡guau! Esa carterita, buena, mirá. No, de verdad, las mejores amantes son las maestras jardineras. ¿Hay alguien acá que tenga algún hijo, niño, primo, en edad preescolar que vaya al jardín? Allá, allá. Pregunta, ¿quién va a dejar al nene al jardín? ¿Vos o el marido? ¿El novio? ¿Allá? Bueno, bien, chicos, bien, porque viste que la maestra es la nena. Para mí que por eso son las mejores amantes, porque son creativas. Son creativas. Aparte, si va el papá, el papá del nene, viste, que empieza con, ¡Hola, papito! ¡Ay, vino! ¡Qué lindo! ¡Vino un papi a dejarte hoy! ¡Qué bueno! Porque mamita, mamita no te despera. Que venga papi, mejor. Siempre en las reuniones te dicen, ¡No! Las mamás no sueltan a los niños. Que lo traiga el papá, que mejor va a ser la adaptación el papá. Porque después se lo termina empomando al papito. Arranca con el papito de acá, el papito de allá y después... ¡Cagaste! Así que, seguís esto vos nomás, Jardín. Muy bien. Ahora voy a presentar a la próxima humorista de la noche. Ella es maestra jardinera. No viene a hablar de chicos, no viene a hablar de su profesión. Viene a contarnos algo que le pasa heavy, ¿sí? Recibamos con un fuerte... ¿Tenemos música? Re pesada, ¿no? Me gusta cuando ven. Tenemos música. Muy bien, me hacen así con el pulgar. Ahora sí, recibamos con un fuerte aplauso... A la maestra jardinera, Carolina Alvieri. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Alguien tiene algún defecto acá? Que quiera compartir conmigo, con toda la gente. ¿Viste? ¡Qué manga de perfectos! ¡Cómo los quiero! ¡Son mil édolos! Porque yo la verdad que tengo un defecto... Que no se ve a simple vista. Bueno, sí. Pero ese ya lo tengo superado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este que les vengo a contar me tiene como... Viste, encorsetada. No me deja ser. Viste, no sé. ¿Se los digo? ¿Sí? ¿Se los digo? ¿Están seguros? Soy estructurada. ¡Ah! Los veo respirar. Pensaron que era peor manga de guachos. Bueno, esto de ser estructurada me trae como problemas, ¿no? Por ejemplo, para comer. Yo tengo que hacer las cuatro comidas. Desayuno, merienda... Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Sí. Y no porque tenga hambre. No, porque siempre lo es así. Sí, también, si me quedo dormida, hago un desayuno-almuerzo. O hago... Si la siesta se me pasa, hago una merienda-desayuno. Merienda-desayuno, no. Merienda-cena. ¿Sí? Y como el doble. ¿Sí? Porque tengo que comer por el desayuno y por el almuerzo. O por la merienda y por la cena. Dejá vos, molenda, ¿vieron? Pero, también a la hora de comer, yo no puedo mezclar los carbohidratos con las proteínas. Paso a explicarles. Los carbohidratos son aquellos alimentos que tienen albidones, ¿sí? O harinas. Y las proteínas son aquellos alimentos que provienen de los animales. Huevos, carnes, mojas y blancas y lácteos. ¿Sí? Bueno, y yo, por ejemplo, no mezclo nunca. Por ejemplo, no puedo comer empanadas de carne, ¿no? Carbohidratos y proteínas. Ensalada de pata con huevo. Carbohidrato y proteína. Y eso también me trae problemas al momento de ir a un restaurante. Porque vieron que todas las comidas son así. Carbohidrato y proteína. Carbohidrato y proteína, ¿no? Pero bueno, eso lo puedo ir manejando con un bifecito, con lechuga y tomate, ¿no? El problema también que se me presenta es cuando... ¿Cómo es? Cuando me agarra angustia. Yo ahí te como todo. Todo, todo me como. Sardinas con paté. Banana con dulce de leche y chocolate. Guiso de ventaja, sí, al mediodía, a la cena, a cualquier momento. Y sí, también... Si se me pasa una pija, también me la como, ¿eh? También no hay que ser estructurada porque, por ejemplo, yo tengo que organizar todos los momentos del día. ¿Sí? Y si algo me sale de control, me pongo mal. Por ejemplo, me quedo dormida, ¿no? Ay, no tengo tiempo para combinar los aros con las medias. No puedo desayunar bien, entonces tengo que hacer un desayuno o almuerzo. O no puedo mirar en el celular el Face. ¿Se imaginan lo que es salir de mi casa sin saber con quién tengo recuerdos hoy o de quién es el cumpleaños? No. Un bajón, chicos. Un bajón. También con esto de ser estructurada, odio que vengan visitas a mi casa sin avisar, ¿no? Sí, lo detesto, lo detesto. Por ejemplo, un domingo a la noche, domingo a la tarde, medionoche, ¿no? Toca del timbre, trii. Vos te ves, ¿viste? Y creés que el cirujo de la esquina está más presentable que vos. Te ve los pelos, un desastre. Ves tu casa, gozó, todo hecho un despilote, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué hago? Pero, ¿saben lo que hago yo? Bajo el volumen del celular, bajo el volumen de la tele y espío por el agujerito. ¡Ah, trajo facturas de oro! También, yo como soy estructurada, me puse horarios para llorar cuando estoy angustiada, ¿vieron? ¿Sí? Porque no me gusta que la gente me vea llorando. Entonces, por ejemplo, de lunes a viernes, de 21 a 2 de la mañana. Claro, no da ir a trabajar con los ojos como papa, ¿no? Y sábados y domingos, volarios conmigo. Sí, 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 sí. Si no viene una visita, comparte las pelotas. También, con esto de ser estructurada, ¿vieron? Cualquier problema me pone mal, me pone mal. Y eso que no tuve grandes problemas en mi vida, ¿no? Se me murieron las mascotas, todas al mismo día. Ehm, choqué, sí, la primera vez que me largué a manejar. Ehm, me separé cuatro veces, sí, de la misma persona. Ehm, la primera vez que iba a agarchar, al tipo no se le paró, ¿eh? Ni un poquito, ¿eh? Nada, nada. Ay, no les sigo contando, ¿no? Porque ya estoy en horario, a ver si me encajo llorando. Ehm, con esto de ser estructurada, me ayudó un poco a la psicóloga, ¿no? Yo voy a la psicóloga, pero me pasa algo con la psicóloga, ¿no? Ehm, yo entro, como entro a decirle todo, no al principio de la sesión, cuando la sesión ya está entrada, ¿no? Cuando ahí, largo todo, mi entuerto, mi entripado, ¿no? Y, ¿vos ves que la psicóloga hace? Bueno, Carolina, la sesión ha terminado. Vos decís, hija de puta, ¿cómo me vas a dejar hacer? Yo casi le estoy empezando. ¿Vieron? Es como la novela, en la mejor parte de la copa. Lo que pasa es que la novela tiene escenas del próximo capítulo, y yo no tengo escenas de la próxima sesión. No, me pone mal, no se rían, que es triste esto, ¿eh? No se rían. Me pone en todo más barato, la fanta con vino blanco, sale como piña, ¿eh? Ehm, bueno, aparte del drinking, también lo que logra desestructurarme es... 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 Ay, no sé si decirlo, no sé si es el clima, no sé si van a poder soportarlo. Eh, ¿quieren escucharlo? ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¡Gancho! Ahí me lo digo de todo, ¿viste? Y cuando logro, logro entrar en clima, ¿viste? ¡Puedo dar todo, sí, hasta esto, sí! Bueno, el problema lo tengo cuando todo termina, ¿vieron? Cuando todo termina. ¿Vieron que vos decís, por qué las películas se pueden quedar en la cama, todos acolocados? Yo, ¿qué mentira lo hacen? ¿Por qué nos mienten así? Yo no puedo aguantar ni cinco minutos. Viste, te dicen, gorda, que dame, y vos decís, ¡Ay, me chumbeo todo! ¡Ah, ya bien, porque lo pasaron, macho, ¿eh? Bueno, y cuando yo, yo rápido me voy a bañar, ¿vieron? Me voy rápido a bañar. Sí, 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 rápido. Cuando termino, venga toda día se le digo, ¡Gordi! ¡Gordi, cielo! El agua está calentita. Vamos, sí, ¿viste? Y ellos, porque ellos torran, no sé por qué, ¿viste? Bueno, cuando lográs despertarlo, mandás al baño, ¿viste? Y vos, rápido, sacás la sábana, limpió el peso, todo, para que no quede nada, ¿no? Bueno, chicos, soy así. Esto es ser estructurada. Bueno, ahora, para que yo me vaya, recuerden que soy estructurada. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¡Bueno! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! A ver si funciona. Siempre me gusta hacer esa boludez. Aparte, bien sallado estaba. A ver, espera, espera. ¿Acá está bien, señor Camarabrajo? No, recién fui, me cagó a pedo. Sí. Me dice, no, estás muy adelante. Estás toda negra. O sea, más negra de lo que soy. ¿Acá está bien? Buenísimo. ¿Todos me ven acá? Mide un metro cincuenta. No me puedo estirar más. ¿Cómo vamos desde acá? ¿Bien? Qué suerte, porque si no nos teníamos que volver todos a la mierda. No, imagínate, hace dos horas y media viajando, y subirse acá, volver a viajar, no venimos más. Qué bueno, qué bueno que está todo bien. ¿Alguien más desestructurado así como ella? Difícil, ¿no? O sea, tienen todos los macos juntos. No dijo nada para el resto. Yo tengo una pregunta para hacerles. Una pregunta que todavía no encuentro respuestas. A ver si ustedes me pueden ayudar. Yo creo que pasa en todos los lugares del país y de Sudamérica. Escuchen bien esta pregunta. ¿Por qué cuando vamos a la panadería a comprar facturas siempre las pedimos de dos en dos? ¿Viste? ¿Viste? Dame dos pedialunas, poneme dos de crema pastelera. Ah, dos de dos bolitas de fraile. ¿Qué sé? ¿Nadie es valiente para pedir tres bolitas de fraile? No sé, capaz que no hay una estructura con los números. Bueno, yo soy muy obsesiva de los números. El volumen del televisor o de la radio siempre tiene que estar en número par. No me pongás un 11 porque me matás. ¿Sí? 21, ¿no? Me suicido. O sea, ojo, ojo. Con los múltiplos de 5. Me manejo. Y digo, un 15 está todo bien, pero un 21 ni se te ocurra. Le pasas en el audio y con la tele. Igual es un mambo, como les decía, me parece con los números en pares. Para mí la siesta tiene que ser de dos horas. Número par. Sí, no te duermo una hora ni te rando. Siempre tiene que ser dos o, si me tiro, le pego cuatro. Sí, no vamos a andar ahí. El tema es que ahora tengo que presentar al tercer humorista. No me cuesta horrores. Bueno, me cuesta una barbaridad. Aparte, tengo que presentar al único hombre de la noche. No se van a andar sacando los calzones y los corpillos revoleándose el hombre. Este hombre, vamos a pedir un fuerte aplauso para él. Porque él es, vamos a decirlo, que es local acá. ¿Sí? Juega de local. Bueno, no sé si tan local, porque es un tirapiedra. Es de 28 de noviembre. De él, decimos local, porque es la cuenca que haces yo, pero a él tira pie. ¿Lo recibimos con un fuerte aplauso? Sí, reciben con un fuerte aplauso a Víctor Caralera. Dame la música. Buenas noches. ¿Cómo les va? A ver, mi público, un fuerte aplauso otra vez para que me envidien. Vamos. Vamos a votar, si quieren. Bien, bien. Bueno. Bueno, a mí me tocó un tema bastante importante y complicado a la vez. Acá lo vamos a develar. A ver si uno ve mucho, pero acá, pero hay varones. Levanten la mano. Si los veo. Varones, dije, camarógrafo. Ah, perdón. No, mujeres, sí, hay varias. Bueno. Hay una pregunta que es charla siempre de todas las reuniones, de todos los grupos de trabajo. De compañeros. Una pregunta que vamos a ver si podemos develar hoy. ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? ¿Ustedes qué opinan? Sí. 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 ¿Están dudando? No, no. Pero opinan, ¿eh? Opinan. A mí me están fumando algo ustedes. Opinan tranquilos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Bien. Sí. 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 Estoy de acuerdo. En mi caso, por ejemplo, cuando la mayoría de tus amistades son mujeres, ¿sí? Y tenés que hacer un esfuerzo, porque vamos a ser realistas. Tenés que hacer un esfuerzo y encontrarle un lado positivo. El lado negativo llega sobre, no se preocupen. Vás tenés que buscarle un lado positivo, ¿viste? Y eso, eso lo lográs de, viste que hay todavía estudios científicos, estudios científicos, escuchen bien, porque lo estuve leyendo, estuve investigando. Hay científicos que todavía están tratando de develar la pregunta que nos hacemos todos los varones. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos todos los varones? ¿Qué carajo pasa por esa cabecita? ¿Qué le pasa a ustedes, esa cabecita loquita? ¿Qué le pasa? Bien. Todavía estamos tratando de develar. Yo creo que eso se logra cuando tenés reiteradas, repetidas, reiteradas, te las cuentan una, dos, tres, cuatro, cinco veces, cuando charlas con ellas, viste, te cuentan los problemas una y otra vez. Bueno, entonces, ahí uno trata de ver, o trata de entender, mejor dicho, ¿no?, qué es lo que pasa. Decimos, te cuentan desengaños, rupturas, peleas, sus perigos, qué le pasó a la vecina, qué le pasó a la otra del frente. Viste, viste, y uno está ahí, casadito, escuchando, y después empiezan, viste, te cagaran risa en momentos, en momentos, lloran por cualquier cosa, vieron, a veces lloran por cualquier cosa, entonces, pero, pero santo de verdad, es un santo con lágrimas, con moco, con baba, con todo, viste, y uno, uno que es un caballero, les presta el hombro, ¿sí?, para que se desahoguen, ¿sí?, y ahí te cuentan que se pelean con el gordis, el gordis es el novio, ¿no?, el gordis, a todos dicen el gordis, no sé, pero, se pelean con el gordis, viste, y te cuentan que nunca más lo van a ver, que es un desgraciado, que nunca más lo van a perdonar, y que lo van a bloquear del fake, del whatsapp, de todo, ¿sí?, se cagan llorando, y vos, y vos por ahí, te lo cuentan de tal manera que vos terminás llorando con esas, ¿sí?, terminás llorando con ellas, y lo querés cagar a la piña al gordis y no lo conocés, no sabés quién es, ¿sí?, bueno, y ahí te dejan en el hombro todo su desgarradora historia, ¿no?, te dejan toda la desgarradora historia del hombro y uno, que es un caballero, solamente las consuela, ¿sí?, o trata de, como les dije antes, entender qué carajo ha pasado por esa parecita. Bien, ustedes saben igual que, perdón, ustedes saben igual que, bueno, vamos a buscar igual la parte buena, ya dijimos lo positivo, esto es lo positivo, cuando vos tratás de entender todo, ¿sí?, ahora vamos a la parte negativa, la parte negativa es que cuando vos andas rodeado de un varón, ¿no?, andas rodeado de mujeres, todas bellas, hermosas, tuneadas, ¿sí?, unos pocos, ¿eh?, los varones, los varones te miran y dicen, ¡guau!, ahí viene el macho alfa, sí, ahí viene el lomo plateado, ahí viene el líder de la manada, ¿sí?, el barba de que, eh, hay una cosa que hay que entenderla, ¿no?, porque, ¿viste?, te toman como una más del grupo, ¿viste?, ya sos tan amigo que te toman como una más del grupo, uno se cambia delante tuyo, eh, andan en pelota para allá, para acá, y uno ahí, un caballero, un caballero, ¿no?, sí, mira, sí, te queda bien, no, más o menos, no, esa te hace el culo caído, ¿no?, sí, ah, y esa se aprueba en un pantalón, se aprueba en otro, y se pasean para acá, y uno está ahí sentado mirando, dice, te acerca a ella y te pregunta, ¡ay, tengo una duda!, ¿cuál me queda mejor, el celeste o el azul?, y vos para ahí se te escapa, ¿no?, agarrás una almohada, yo igual tengo una duda, este, creo que el celeste te queda mejor, se terminan poniendo el azul, el pedo, el de siempre igual, bien, también, lo otro, ¿no?, viste que te cuentan cosas que uno no quiere saber, realmente, a uno no le interesa saber, le hace mal saberlo, viste, te cuentan cosas, por ejemplo, que hicieron la noche anterior con el novio, viste, cuando se reconciliaron, no, no, y uno no es de hierro, che, uno enseguida pasa por tu, por tu cabeza, empiezan a pasar ratones, pericote, nutria, pincho, todo, todo, es como que te dejen cuidando una porción de pizza, viste, que en algún momento te las van a querer comer, es así, y nos tratan de, viste, que nos tratan de, nosotros dicen que somos mal hablados, atrevidos, ¿sí?, que somos desubicados, que desubicados, a ver, varonas, ¿escucharon alguna vez hablar a un grupo de mujeres?, les juro, en mi vida escuché tantos sinónimos, antónimos, parónimos de la palabra pene, se los juro, ¿sí?, que son reservadas, ah, y los jodidos, ¿saben cuál es?, viste, cuando, realmente vos, conociste una minita, viste, conociste una mina, te estás tres horas explicándoles que las locas de mierda que están ahí son tus amigas, nada más, hasta que por fin la convencés, ¿qué pasa?, se para una, la que ya está más, ¿sí?, se para, se acerca, se acerca a vos, ¿no?, así, bien, y en voz alta la guacha es para que la escuchen, te dice, ¿y esa zorra quién es?, ¿de dónde la conoces?, te cagaron el fato, tres horas de mando para nada, después, bueno, ahí, ahí entendí eso cuando, ustedes saben que mis compañeros de trabajo, mis amigos, todos, me decían el Pepo, eh, Pepo, eh, Pepo para acá, Pepo para esa, yo, Pepo, no, no, yo, hola, qué sé yo, digo, debe ser por mi parecido físico con el, con el cantautor argentino este, el nuevo que salió, eh, ese que es famoso por sus poesías, como, eh, cumbia peposa, eh, cómo te estrapila la babosa y todo eso, digo, debe ser por eso, y no, no, no era por eso, era, era por mi escasa suerte de poder concretar con el sexo opuesto, o sea, a ver si nos entendemos, Pepo, Pela, Poco, eh, le digo, pan, eh, que de vez en cuando me toca a mí igual, eh, igual tengo una alegría de vez en cuando, ahora, hay una cosa, a ver, que vamos a coincidir todos, ¿no?, que vamos a coincidir la mayoría, ya esto como para, como para ir cerrando, ¿no?, eh, vieron que dicen, dicen, yo estoy de acuerdo igual, que las mujeres argentinas son las más hermosas, son las más lindas, ¿sí, no?, ¿estamos de acuerdo?, ¿sí?, y obvio que son las más lindas, ¿saben por qué?, claro, si cuando las invitas a salir, están dos horas arreglándose, ¿cómo no van a ser las más lindas?, ¡chao, gente! Vamos a hacer un poco, 10 segundos, todos siguen para acá, levanten las manos, ¿no?, 3, 2, 1, ¡gante! Con esto, lo de allá atrás, si mueren de envidio, tomen, tomen, no sé, pobre, que si quieren sacar fotos conmigo, no sé, no sé, no sé, no, porque los, los humoristas son así como unas, como unas personitas de mierda, todos competitivos, uno con otro, están ahí atrás, chusmeando a ver cómo te van, si se ríen con vos, si no se ríen, te aplaudieron recién, o sea, no, no sabés cómo, no sabés cómo son, entonces yo invento esto de que ustedes me piden la foto, y atrás están muriendo, es buenísimo, ahora, a ver si ustedes se copan, ¿no?, vamos a hacer de cuenta, como que yo cuento un chiste, y ustedes se caben de risa, pero así como, con grito, aplauso, euforia, si quieren a quien me puede gritar, genia, o, eh, que hija de putas, como que la puteada suma, se copan, si, lo hacemos, lo hacemos, y entonces, el burro le dijo a la vaca, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas, me encantó, se mueren, se mueren, los artistas, son así los humoristas, no, no sabés, aparte, Todos lo arreglan, son una persona de mierda, ¿no? Y todos lo arreglan con la energía. No, hoy me fue mal porque tenía la energía muy baja. No, hoy tengo la energía, un par arriba. Sí, hijo de puta, todavía es San Martín y todavía viniste de zapatillas. O sea, no, no, todos lo arreglan con la energía. La parte, viste, que garchan todos con todos. Menos Víctor. Pobre Peppa. El único que no la ponen. Bueno, igual, ahora yo voy a presentar al... Ya estamos llegando al final, ¿eh? La última humorista. Yo la voy a presentar y ustedes, ¿qué hacen? Me encanta, me encanta el público espontáneo, güey. Yo presento y ustedes se cagan de risa, tiran sillas. No, mentira, no tiran sillas porque están arreglando el Centro Cultural, que está muy bonito. Pero sí, me gustó aquella de atrás que decía, hija de puta. ¿Sí? A mí no me molesta igual, ¿eh? No, y más de ese insulto como que no lo entiendo. No, porque, de verdad, viste, que la gente lo usa así como al libre albedrío. Te maté. Te maté. No, no, de verdad, pero el hijo de puta, no, no, no. Es raro porque la gente lo usa raro, ¿no? La gente me confunde, la gente usando las malas palabras me confunde. Mirá que por ahí, no sé, el chico que cantó recién, ¿no? ¿Cómo cantas, hijo de puta? ¿No? Y después más. Y a los que están en la carpa allá cortando el paso decían, no, ¡qué hijo de puta! O sea, no entiendo cómo usan esa mala palabra. Yo a mí me grito, hijo de puta, y no entiendo. Aparte sí, mamá fue puta, me pagó escuela privada. Menos más que se quedó un gallero. Si no me maté. Bueno, recuerda lo que tienen que hacer ahora, ¿no? Bien. Y ahora sí, a la última humorista de la noche. Ella es Mariela Gamboa y la recibimos con un fuerte aplauso. Pero primero, me despido de mí. ¿De qué se reían tanto, Luciana? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuchá! Pero si yo conozco la rutina de Luciana, ¿qué es tan gracioso? Bueno, última me dejaron. Última para venir a hablar de este problema. Mi nombre es Mariela, tengo un problema, un problemón, y me dejaron última. Última. ¿Cuál es mi problema? Un problema, gravísimo problema, un problemón, pero muy grave, ¿eh? Soy una persona muy ansiosa. Pero no un poquito. Muy, muy ansiosa. Ansiosísima. Requetemir ansiosa. Extremadamente ansiosa. Una padeciente de la ansiedad. Una sufriente de la ansiedad. Sí, soy un poco exagerada también. Pero sobre todo soy ansiosa. Sí, es que lo que pasa es que yo no puedo hacer una cosa al mismo tiempo. No, yo tengo que hacer miles de cosas al mismo tiempo. Y no es deficiente o de organizada, ¿no? Falando era eso. Es de ansiosa. Entonces, yo mientras me cepillo los dientes, voy a la cocina, me pongo el agua para el mate, me termino de pintar las uñas, me termino de pintar la pestaña, me sigo cepillando los dientes, te mando un mail, me termino de depilar el caballo. Y ahora que me doy cuenta, y ahora que me doy cuenta, yo de chiquita era una persona muy ansiosa. Y reflexiono, si mi mamá no me quería cerca o quería canalizar mi ansiedad. Decía, no, mamá está chica, tan ansiosa, tan inquieta. Entonces, ella me anotaba en todo. Me anotaba en patín artístico, en danza, en natación, en zapateo americano, en vacaciones, olvidate, en vacaciones, era la primera inscripta en la colonia de vacaciones. Y si era doble colonia, mucho mejor. Esta chica, tan inquieta, tan ansiosa, debe tener hormigas en el culo. Yo de chiquita vivía tomando el remedio para los parásitos. Yo creo que a esta altura de mi vida no debo tener intestino de tanto remedio que tomé. Y claro, ser tan ansiosa, tan ansiosa me provoca muchos problemas. Con las nuevas tecnologías, por ejemplo. El celular. El celular es un elemento que a mí o a un ansioso lo descompensa. Sobre todo en WhatsApp. ¿Vieron de WhatsApp? El escribiendo de WhatsApp. ¿Ven cómo ustedes están ahí? Y ven en la pantacita el escribiendo. No es apto para ansioso ser escribiendo. Entonces uno ve que escribe la gente. Escribe, escribe. ¿Y esos que escriben y después borran? No, ahí ya me agarra un ataque de nervios. ¿Qué borrado, nuda? Dale, mandá el mensaje de una vez. Es tremendo, es tremendo. No, uno sufre de la ansiedad. Es un padecimiento, realmente. La gente que maneja despacito, por ejemplo. No lo puedo entender. ¿Vieron que están los domingueros? Como dicen ellos, no es un dominguero. Pero están los domingueros de todos los días, todo el día. Van las minas ahí contemplando. No sé qué contemplan las minas. ¿Quién sale con quién? ¿Quién caga a quién? No sé qué contemplan. Contemplan el paisaje. Van viendo cómo es paisaje. ¿Qué paisaje estás viendo? Si ya te lo conocés de memoria. Es el mismo pueblo de Cien, que estamos en Río Turro, que estamos en Nafón. ¿Por qué mirás tanto? Dale. Apurá, te acelera. Me volví loca. Y la ansiedad es un problema y principalmente se me convirtió un problema en las relaciones. En los vínculos. En las personas. Porque yo no es que no te escucho. Yo te escucho. Te escucho. Pero hablá rápido. Hablá rápido, ¿sabes? Porque yo también tengo un montón de cosas para contarte. Millones de cosas para contarte. Sí, soy medio insoportable. Hablo arriba de la gente. Más fuerte que la gente. Es decir, te quiero un montón. Un montón te quiero. Pero redondea rápido tu vida. Dale, dale, apuráte, hablá, hablá. Dale. Y la ansiedad me provocó un problema que es la principal secuela en mí, que hoy casi a los 40 años que tengo, 10 meses faltan para mi cumpleaños. No importa, yo de los 40, de ansiosa. Es la ansiedad con los tipos. Porque, a ver, muchachos, hombres, yo no es que sea rápida. No, no. Soy ansiosa. Entonces, claro, está muy bien. Tomando, tomando. Tomando, sí. No soy rápida. Decirme. Decirme esta noche, por favor. No soy rápida. Soy ansiosa. Listo. No está. Escuché. No está. Claro. Entonces, yo tengo una cita, ¿no? Tengo una cita y me pongo contenta con mi cita. Qué bien. Una cita. 40. Bien. Estoy contenta. Entonces, estoy en mi casa. Me estoy arreglando. Y es un momento especial porque yo entro como en trance, ¿no? Estoy como concentrándome. Me estoy arreglando. Pero estoy como tratando de buscar mi eje, ¿no? Entonces, yo me estoy concentrando. Hago una meditación. Ahora que está tan de moda. Hago una meditación. Meditación que, por supuesto, fracasa. Una persona ansiosa como yo fracasa, absolutamente. Porque no puedo dejar los ojos cerrados. No. Los hablo enseguida. No me puedo quedar un minuto quieta. Y mi duda existencial con la gente que hace yo. ¿A qué mierda es dejar la mente en blanco? ¿Sabes la cantidad de cosas que yo pienso cuando cierro los ojos y me decís que deje la mente en blanco? No tengo colusiones de cosas. O ludeces, por supuesto. No importa. Pero pienso un montón de cosas. Pero no importa. Le pongo onda a mi concentración previa a la cita. Me voy concentrando y me voy repitiendo. Me voy repitiendo. Con un mantra budista. Me voy repitiendo. No voy a coger en la primera cita. No voy a coger en la primera cita. Salgo para la cita. Agarro el auto. Me felicito. Me hablo a mí misma, ¿no? Qué bien, Mariela. Qué madura estás. Cómo has crecido. Muy bien. Apurro a la boluda que tengo adelante. Y llego a mi cita. El chico me gusta. Yo le gusto. El pibe me tira media indirecta. Media. Y al ratito estamos revolcándonos. Me te ponga. Me te ponga. Me te ponga. Eso pienso. Pienso. Qué hipócrita que soy. Qué ilusa. Qué tonta. Cómo yo pensé que con esa meditación. Pedorra. Me iba a curar de mi ansiedad. En qué momento se me cruzó por la cabeza eso. Y cómo pretender que esos chicos. Esos hombres. Con los que yo me acuesto en la primera cita. Después. En un futuro se conviertan en mis novios. En mis cónyuges. En los padres de mis cinco hijos. Que ya no alcanzo a tener. Cómo convencerlo que yo soy una buena chica. Que soy piola. Que te hago mafis. Que te compro la cervecita para el partido. Que te escucho. Sí. Te escucho. Te interrumpo un poco. Pero te escucho. Que tengo este detalle. Esta característica. ¿No? Esta característica. ¿Qué tiene? No es una característica. Que no soy tanto. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pero qué cojo. La primera cita. De ansioso. Pero cómo explicarle a esos muchachos. Esos hombres. Que cómo voy a esperar tres salidas. ¿Tres salidas? Para mí tres salidas es un montón. Yo con tres salidas te organizo las vacaciones juntos. Un poquito. Pobrecito ese. Ese muchacho con el que yo estuve. Si me llega a llamar al día siguiente. Pobre criatura. Ya le estoy combinando su apellido. Con los nombres de mis hijos. Que yo sola planifique tener. Pobrecito. Bueno. Me dio ya mucha ansiedad. Ya. Tengo un problema. Estoy buscando acá en Río Turbio. Lo voy dejando. Porque estoy buscando acá en Río Turbio. Una farmacia de turno. Porque el chico con el que estuve anoche. Se acuerda mi nombre. Por suerte. Se acuerda mi nombre. Y ya me llamó dos veces. Dos veces. Me llamó mi futuro consul. Me voy a olvidar. Me caso. Entonces necesito una farmacia. Para comprar un test de embarazo. A ver qué pasó anoche. Así que bueno. Después yo les voy avisando. Para que organicemos entre todos el baby shower. Así que lo deseo. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, muy bien. Llegamos al final. Una cagada, ¿no? ¿Sabes qué? A mí esta parte del show me pone mal. No sé, me... El nene igual está rajo. Pero porque se termina, se termina. A mí me... Me matan las despedidas. No... No sirvo como que me cuesta terminar con las cosas. Eh, me... No sé, quiero darle un abrazo. Gracias. Gracias por venir. Gracias por estar. Gracias, gracias. ¿Podemos seguir de acá? ¿La pasó bien? Qué bueno, qué bueno. No sé, como que me cuesta terminar con las cosas también. Soy muy sentimental, muy sentimental. Siempre de chiquita, ¿viste? De chiquita. Yo era como Mari, iba a las colonias. Todo el año. El pediatra me dice, Luciana, tenés 32 años, no sigas viniendo más. Me cuesta terminar. Me... me cuesta... No estoy bien. Termino. Es... show. Y ahora terminar acá con ustedes también, me... Me... Me lo llevo en mi corazón. Se terminó esto. Quiero... Agradecer... A la Dirección de Cultura. A Cecilia. Muchas gracias por... Por darles... El espacio. Ahora me voy a poner seria... En Santa Cruz. Es muy difícil... Que un artista pueda desarrollar... Su arte. Que pueda tener espacios donde mostrar... El trabajo que hace. Así que... Más que agradecidos con esta dirección... Que... Genera estos eventos... Para que... Se puedan tratar temas como... Como los que estuvieron trabajando... Con temas tan sensibles... Y también abrirle... Las puertas... A los artistas... Para que podamos... Eh... Desarrollar nuestro arte... Así que... Eso se agradece... Y se agradece mucho... ¿Si? Eh... No nos vamos a morir más reflexivos... Eh... Vamos a llamar a todos los humoristas... Que estuvieron esta noche... Y los recibimos con un fuerte aplauso... Silvanas Fernández... Carolina Elfieri... Víctor Aguinea... Mariela Lacoa... ¿Quién les habla? Luciana Rosales... Les agradecemos... Les agradecemos a todos por haber venido... Si les gustó... Recomiéndenlos... Y si no... También... Para cagarle la noche a otro... Si... Andan dando vueltas... Vamos a estar en el... Hubo... Restobar... Capaz que se abre un micrófono... Y salimos a contar más verdades... Así que ya saben... Los recomiendan... Y se cagan la noche a otro... Muchas gracias... Hola... ¿Qué tal? ¿Tu nombre? Carolina... Mariela... Luciana... Silvana... Víctor... Bueno... Muchas gracias... Nosotros somos un grupo de stand-up de Río Gallegos... Hace poco nos conformamos como grupo... Después de haber hecho un taller intensivo... De esta disciplina... Y bueno... Se conformó un buen grupo... Y ahora estamos... Saliendo al interior... Y también tenemos más funciones... En Río Gallegos... Y en otras localidades de la provincia... También para ir con el... Con el show... De... De stand-up... Acá somos cinco... Pero en verdad... Somos un grupo de 14 humoristas... Bueno... Si nos quieren... Contratar... O conectar con nosotros... Pueden... En el Facebook... En la página... Grupo de Teatro de los Polonios... Ahí nos pueden escribir... Todavía no tenemos un grupo... Oficial de stand-up... Pero ahí se pueden recibir... Cualquier... Oferta... O cualquier consulta... Sobre los talleres... Bueno... Le mandamos un saludo muy grande... Al diario La Cuenca... Gracias por... Hacerse presente... En este show... Eh... Y espero que... Nos veamos pronto... Muchas gracias... Gracias... Un saludo...